Dale morena, no pare, que la luna hasta que sale, baila y disfruta la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, pura viva adrenalina Báilame, que el ritmo no pare, dale déjalo que siga Suéltate, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, venga ahí, tú encima del muro, guada, guada, guada Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá James, time is us I'm strong, I'm brave, I'm coming back, I'll fight this won't be long You think I'm done, you think I'm weak, well baby, you were wrong Cause I got this and I'll do more than I ever did before Book out world, here I come, I'm taking over the floor Stomp, slide, break, drop Stomp, slide, break, drop Stomp, slide, break, drop Stomp, slide, break, drop ¡Súbelo! Ella quiere una noche loca, pasarse de copas, quiere vivir la vida porque dice que es muy corta Una noche loca, hasta que salga el sol, sin nadie que la siga ni le pida explicación Mira Ella dice que no quiere pareja, dice que escogemos con tanta la reja Que lo que quiere es fiesta vacilón y salir pa' la calle a bailar reggaetón Me gusta gozar hasta por la mañana, no para en su casa, no duerme en su cama Ahora vive como siempre quiso, a su manera y sin compromiso Una noche loca, hasta que salga el sol, sin nadie que la siga ni le pida explicación Suena Y ahora Dice que ya no vuelve a llorar Que no quiere a nadie que la venga a lastimar Que con su corazón nadie puede jugar Y que no se vuelve a enamorar ¡Escucha! Ella no quiere volver a enamorarse, no quiere sufrir, no quiere deshacerse Ahora está pa' vivir el momento y no tiene ganas de tomar esa leche Ella anda sola, no mira la hora, se descontrola, por esa hora Ella anda sola, no mira la hora, se descontrola, por esa hora Ella quiere una noche loca, pasarse de copas Quiere vivir la vida porque dice que es muy corta Una noche loca, hasta que salga el sol, sin nadie que la siga ni le pida explicación Oh 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 oh, una noche loca, que no tenga el final Oh 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 oh, una noche loca, que no tenga la vida O oh 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 oh, la vida es una sola y no está hecho mayo Oye, esto es clase A, una vez más, la sanduca está garantizada, ¿Quién más? LS Pro Music, mamá. Los The Music.